Mi nombre completo es Aide Virginia Jiménez McFarland. Mi profesión, soy productora cultural. Hacer música se me hace lo más relevante, es como que lo que más necesito hacer por mí. Y ha sido el vehículo que me ha llevado a hacer otras cosas que estoy haciendo en comunidad, dentro de la sociedad en la que pertenezco. Llegó como oportunidad de estar en un espacio en el Pasaje Rodríguez, en el segundo piso. Es un estudio de producción cultural. La idea es tener un espacio donde la gente produzca y haga cosas. Eso quiere decir net, net, o sea, la neta. Pero también es un juego ahí de palabras con la red. Básicamente hay un espacio para reunirse. Hay otro espacio para trabajar. La idea es que sea como una incubadora, pero sin llegar a esos términos tan startup, tech. Han habido algunos talleres, han habido unos conciertos. Un taller fue de Bamboo Cycles. Se hicieron bicicletas de bambú con un proyecto del DF. Se han presentado ahí más de un par de músicos muy interesantes. Unos de Los Ángeles, otros locales. Y unos dentro del marco de Raven Moff. Ahí fue el Borderland Noise Showcase. Pues básicamente han habido shows de Borderland Noise ahí. Pero muy pocos. No es la idea de que sea un nuevo venue. Va a haber eventos, claro. Y claro que van a ser muchos de música porque es lo que hay que hacer. La visión es de que sea un lugar donde la gente se sienta con confianza de llegar. Trabajar con quienes estén ahí. Que se inspiren ahí. Que se topen con gente que hace lo que ama. Y pues seguir por ese camino, ¿no? Trabajando juntos. Crear proyectos sustentables ahí. O sea, hay que valorar todo lo que se hace, ¿no? Entonces ahí se va a ir desarrollando un sistema, ¿no? Inició el proyecto con Tony Leia, pero ya no estaba participando. Ahorita va a entrar un vendedor de libros usados que se llama Pedro Quita. Va a poner su librería El Murciélago. Y van a ver libros todo en relación con arte y cultura. Pues han habido ahí ensayos de una obra de teatro que vino a Tijuana que se llama Europa Europa. Esa obra se me hizo bien importante que viniera aquí a Tijuana. Y pues el tema principal era migración y refugiados. Entonces ahí también hubo una plática con unos activistas que vinieron a conocer a los del teatro. Está Moisés Horta, que colabora ahí también con el concepto y la red de trabajo. Está Jonas Romero, está Pedro Gutiérrez, que están los del pasaje Rodríguez, Luis Montijo. Están este René Reyes, que es el de Reven Moff. Básicamente, Borola Noy surge de una amistad que se dio en un concierto de San Pedro del Cortés, que creo que en Halloween del año antepasado. Y había una bola de gente que iba a tocar y no se armó, hubo peleas. Y un amigo, Carlo Magaloni, así, dijo, no, pero es que aquí está Charmaine. Él ni modo que no toque, de todos modos sucede desde 20 minutos y no va a competir con nadie. Entonces lo dejaron tocar y, pues, he blew my mind. Así de, me hizo sentirme súper incómoda, súper rico, así de musicalmente. Y venía con un montón de amigos de Los Ángeles y, pues, muchos venían del este de Estados Unidos. Y no tenían dónde quedarse y les ofrecí casa. Y terminaron siendo así artistas increíbles. Yo no sabía ni quién estaba en mi casa, pero eran así gente súper fregona. Y, pues, nos pasamos haciendo música ya después de esos días y decidimos juntarnos para hacer un show. Y ellos nos invitaron a Los Ángeles a One Eighth Fest. O sea, la palabra noise dentro de Borderland noise es más metafórico que tenga que ver con el género de noise. Han habido varios, ¿no? O sea, si estamos hablando de números y de grandiosidad y así, Because We Love It Fest definitivamente estuvo bien suave, ¿no? Pero, ese me fascinó también. Empezamos con un tour de escuchar y de field recording por el centro. Y nos topamos en diferentes como lugarcillos con cierta sorpresa, ¿no? Y ese fue All Ages porque ya en la noche luego ya no iban a poder. Menores de edad al mustache. Entonces fueron algunos menores de edad al tour y pudieron estar, ¿no? Pues, toda la vida escuché música. Mi hermano Ernesto me regaló mi primer CD de tecno a los siete años. Yo escuchaba lo que él escuchaba antes de que se fuera a la discoteca. Y mi hermano Jorge también me... Él estaba más en el indie. Entonces, por ahí escuchaba mucha música, pues, de grandes, ¿no? Bueno, trabajé en Insight O5 en el último. Y una vez, pues, tenía un compañero que estaba trabajando conmigo y estábamos ahí. Y me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no bajas el Fury Doop si tanto te gusta hacer música electrónica? Y yo, ¿qué es eso? A ver. Y ya le empecé a dar y lo bajé. Y luego me pasó un sample de unos amigos de él, que eran los de Norte. Y yo decía, no manches, los samples de neta. ¿Cómo están en mi mano? No sé. Pues, casi todas las composiciones son a base de field recording. Sampleo las grabaciones que tomo. Y entonces, puede ser una risa o ruidos ahí que me vaya topando. O también, pues, me pongo a tocar el piano, lo grabo. Y, pues, ya luego agarro esos sonidos y los meto a la Ableton Live y voy como disectando. Empiezo como a abrirle los guts, ¿no? Al sonido, al clip. Y, a ver, y usando la herramienta de looping para cómo interactúa con sí mismo, el mismo sonido que está loopiando. Porque se van formando otras ondas, otras frecuencias. Y eso, a mí, es lo que más me gusta hacer. Y se va a ser súper claro. No le tengo miedo al cambio. Me la paso haciendo un montón de cambios en el flow de la pieza, ¿no? O de la improvisación también. Y sí que muestra eso, que el cambio es inevitable y que uno lo tiene que llevar a cabo, ¿no? Y sí que muestra eso, que el cambio es inevitable y que uno lo tiene que llevar a cabo.